vamos a escuchar como está señor muy buenas tardes disculpe la tardanza tuvo una emergencia que cumplir aquí en la oficina se estaba limpiando el ano no 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 nada que ver nada que ver con un asunto de intestinal no nada que eso ok bueno querido al pisa que le pareció a usted la reflexión que estaba haciendo sobre comunismo y capitalismo es un poco escatológica pero yo creo que un poco gráfica pero otra vez es bastante elocuente la manera en que ha descrito la forma en que el comunismo especialmente a la sociedad cubana después de 59 estamos supeditados a ese régimen de segregación y supeditación a las órdenes y mando del partido comunista de cuba y del antojo de sus dirigentes que dicen que son la vanguardia del pueblo bueno pues mire si la vanguardia me da mucha pena para el resto de nuestra población y lo digo con esto con cierta tristeza porque veo que los cubanos ha degenerado tanto en su dignidad y que no saben lo que es vivir en afrenta y en un propio sumido cuba se ha convertido en un campo de matanzas el otro día me mostró la policía cuando mandó en frente de su padre a un niño en el barrio del condado y yo que esperé a ver otra reacción de ese lugar donde conozco que hay gente fragada todo terminó lamentablemente mucho querido al piso está conmocionada la comunidad aunque ya retiraron la valla porque ha ido in crescent la penetración de los negocios comunistas aquí en miami y ya la última es que la empresa más eficiente del comunismo la que más espisa también la que más controla la que más viola la privacidad la que reprime junto con la seguridad del estado y le quita el internet a la gente en los momentos clave bueno pues se anuncia en miami la presión popular hizo que la compañía privada que contrató este anuncio ya que es la dueña de las vallas quitar este anuncio luego le devolvieron el dinero a buscancio le dijeron mira el comunismo no se puede anunciar aquí pero yo estoy convocando a la gente siguiendo su consejo a usar los las herramientas legales que la democracia nos proporciona ya no para reaccionar siempre a a lo que la dictadura es proactiva y hace sino a ser proactivos nosotros y tener una especie de blindaje legal en la florida que es el lugar más tentador para la dictadura y que se investiguen bien los fondos y las compañías que pretenden pues trabajar para la dictadura desde aquí entonces la pregunta concreta que le quería hacer ustedes cuál sería el camino legal correcto para que desde la ciudadanía pudiésemos impulsar una iniciativa de ley en el estado de la florida bueno el estado de la florida como todos los estados en la unión americana tiene un sistema representativo en los cuales senadores y representantes por distritos que están perfectamente dibujados aquí en la florida tienen la obligación de representar su ley al sus elegidos que son el pueblo y si el pueblo en una petición ciudadana hace algún tipo de reclamación de este tipo para tener en consideración y en concordancia incluso pieles con el espíritu de la ley o las leyes del embargo con respecto a cuba crear una legislación local que está dentro de los poderes del estado que esté dentro de los poderes que le están concedidos por la décima enmienda de la constitución de los estados unidos al estado de la florida para regular este tipo de actividad comercial que no se ajusta a lo al primer lugar a la ley las prohibiciones del embargo y a las regulaciones existentes que son múltiples y diversas entre el comercio entre cuba y los comercios de esenciales como es medicina y productos alimenticios no así en el caso de las comunicaciones y otros y otras esferas comerciales en la que debe haber una mayor regulación de estas relaciones no siendo yo un especialista en este asunto sí creo que al menos en especialistas somos todos en el derecho que nos corresponde como ciudadano como contribuyente a hacer lo que nos corresponda a través de una solicitud a nuestro representante que sea masivo y popular para que algo así es elegible que el estado la florida no es la primera vez que hacemos estas cosas desde mi grupo cuba demanda nosotros hemos estado insistiendo con el gobernador de la florida y con los 11 cubanos americanos que hay en el congreso que se haga algún tipo de investigación y restricción en concordancia con la ley como por ejemplo en el caso del envío de dinero a cuba que se está cobrando a más del 18 por ciento que es en mi opinión lo que permite el estado del estado de la florida de acuerdo a la ley de usura que existe aquí y 16 por ciento en el estado de new yers yo tengo aquí la carta que le enviado a los 11 congresistas y senadores cubano americanos en el congreso al senado al gobernador del estado de la florida ronald de santi para que concordancia con el equipo también de la ley del porto por ejemplo en su capítulo que regula y establece que para el reconocimiento de un gobierno de transición en cuba deben desaparecer organizaciones como la seguridad del estado y el comité de defensa de la revolución que al menos este tipo de envío de dinero a cuba se prohíba a todos los miembros de la de los cdr cuba que son todos los cubanos mayores de 14 años y cómo se podría hacer esto bueno que cada cubano que va a recibir dinero de los estados unidos su familia en cuba renuncia por escrito a ser miembro ceder y ello implique también la renuncia cualquier tipo de actividad represiva que los cdr inviten a hacer en la comunidad donde esos cubanos que van a recibir el dinero de acá de nuestro de nuestros contribuyentes y como nosotros tenemos derecho a esa la limitación a la limitación de esas remisiones porque parte de ese dinero se paga en impuestos y es el dinero nuestro que no está llegando a manos de nuestros vecinos y ciudadanos y familiares en cuba porque lo están entregando en forma de pesos cubanos mientras que todo el beneficio de esta forma desleal de taxar nuestro dinero lo está recibiendo la dictadura para eso hay ley que lo que tenemos que hacer es con la fuerza del pedido popular hacer que éstas sean cumplidas dentro de esa presión popular querido licenciado usted considera que llevar la propuesta en la mano y hacer una un plantón cívico en talajase y ser escuchado allí directamente porque hay veces que tú no lo mismo mandar una botella al mar que llevar la botella contigo bueno no hay no hay nada que nada que prohíba que un movimiento de este tipo un proyecto de este tipo se se publicite y se haga el público en los espacios que corresponden al pueblo y los espacios que corresponden al pueblo son las calles de esta de este estado de la ciudad el capitolio de este estado sin que esto conlleve obviamente a una a un acto que no sea el mero protesta pacífica y cívica y ciudadana que obviamente está respaldada constitucionalmente por la primera enmienda tenemos el derecho a protestar a expresarnos libremente y hacerlo en los espacios públicos y hacérselo llegar y conocer a las personas que nos representan y están en el gobierno que son servidores públicos están ellos para servirnos nosotros no nosotros para servirlo ahí bueno y como la florida es mucho más que miami yo me imagino que en talajase hay un grupo de senadores y de congresistas que tienen más vinculación con esto pero al mismo tiempo tienen los temas de las inundaciones de los software del esto del expressway nuevo que están construyendo la o sea para nosotros es el asunto pero para ellos es un asunto entonces por eso es tan importante pactar que vayamos un día talajase pero un día de máximo aprovechamiento que podamos reunirnos incluso con congresistas que no son de origen cubano y que son claves para poder aprobar esto y que podamos explicarle con ejemplos claros de texas mira que hace texas papá 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 mira el general que dirige texas mira desde claro que yo no sabía que eso estaba pasando en florida si no yo mismo hubiera impulsado la ley hay hay claro que si hay mucho desconocimiento fuera de aquí de miami de la esfera en que nosotros nos movemos de lo que está pasando en cuba ni siquiera es mucho como tú decías ahorita donde está cuba mucho menos de esta volumbrón eso lo tengo claro lo tengo claro hace muchos años cuando dice una una prueba de geografía muchos abogados retirados que trabajan conmigo hablando hace más de 25 años una empresa y nadie me supo ubicar donde estaba cuba jugó hasta aquí al lado de estadounidense habían abogado de todas las naciones norteamericanas había más de 15 ninguno supo decirme dónde estaba geográficamente ubicada cuba así que el desconocimiento ese existe porque el nuevo no es un tema que le importa a los americanos que tienen otros por mucho por resolver básicamente ahora que tenemos esta inflación galopante imagínense usted qué importancia le pueden dar a estas cosas que tienen que ver con nuestra nación nuestro espacio geográfico que no los hemos dejado robar por los comunistas y no tenemos la capacidad como grupo social como nación de recuperarlo porque no trabajamos unidos y en consonancia y hacemos cosas eficazmente eso que esto está diciendo a mí me parece justo y razonable hacerlo en las circunstancias en que se nos han impuesto en nuestra cara esta propaganda divulgativa de una empresa que colabora constantemente en la represión de todas las de todos los cubanos en texas y posiblemente alguno de los máximos dirigentes hayan sido del grupo este último que sancionaron aquí en el departamento de estado fundado en la orden presidencial de trump pero también es que hay una del propio baile que se llama el caso iván de la cual ha hablado muchas veces que permite al departamento de estado restricciones de visa aquellas personas que en sus países cometen violaciones de derechos humanos en contra de sus ciudadanos o derechos fundamentales como el derecho a la privacidad yo conozco por casos específicos de opositores que ahora mismo están siendo juzgados en cuba que texas le ha entregado voluntariamente sin que haya medido una orden judicial los los cívicos las grabaciones de las conversaciones vemos tú lo denunciaste de las conversaciones que estas personas han tenido entre ciento sus familiares señores en un país donde se respeta el debido derecho y el debido proceso para que una una empresa de comunicación entregue las comunicaciones privadas o trátenlo con él por la a ver si lo pueden conseguir trátenlo con cualquiera para que ustedes vean que le van a decir no porque hay la necesidad de que cuando una persona va a ser invadida en su privacidad portada por una investigación criminal tiene que tener una orden de juez y en cuba es texa esa misma que se están anunciando y esa misma que todos le quieren mandar recarga controla como tú dijiste y en eso estoy de acuerdo enteramente contigo todos los datos de las personas que son sus clientes abusan ellos incluso han llegado al punto como es el caso del médico alexander en golguín que yo recuerdo que una vez tuvimos una conversación al respecto un funcionario de texas tuvo la frescura de llamarlo para regularle los términos y condiciones del contrato un contrato que por definición no tenía ninguna cláusula que le prohibiera alexander comunicarse con la que le diera la gana y decir lo que hiciese hasta ese punto y en este último año sobre todo después del 11 de julio han aplicado este ex aplicado miles de multas por violación del código de ética porque ahora resulta que si tú pones una foto de una cola en facebook que es tu página pero su personal bueno va de texas y te pone 3 mil pesos entonces cómo es posible que nosotros no tengamos acá el derecho uno de no mandarle un kilo a nadie en cuba para que use texta por eso es que era importante que se buscara las zonas alternativas para la comunicación a través del internet libre para que los cubanos pudieran tener acceso a una comunicación sin control del estado eso tenemos que lograr esas cosas obviamente pero también dentro de cuba y es el problema que yo siempre digo el otro día leí en tu programa el artículo 78 de la constitución de la reconstitución comunista ellos mismos establecen que él en la dignidad humana tienen que recibir los cubanos bienes y productos de servicios de calidad y una forma de hacerlo es si dentro de cuba nosotros inundamos precisamente los tribunales aún cuando no nos oigan o no oigan a esos cubanos de demandas en contra de todas estas empresas que hacen este tipo de actividad que está lejos de la de la dignidad y del servicio y productos que están ofertando a la población cuando es el estado cubano el único que provee bienes y servicios en cuba por eso decías tú ahorita que vamos a recibir el programa de las croquetas explosivas no lo haríamos si el público en cuba demandar algo que he estado yo promoviendo constantemente masivamente a esa empresa que lo que está es aterrorizando a la gente cuando tienen una croqueta para alimentarse en una en un aceite de pésima calidad de la operación del orden agresión daños quemaduras y hay gente que ha volado un pero los cubanos que han sido afectados los cubanos queridos amigos mis mis compatriotas hemos perdido total el sentido de la responsabilidad personal de la individualidad de los derechos y de la defensa de nuestra propia de nuestra propia integridad física de nuestra propia vida y de la nuestra familia eso es la frustración más grande que tengo yo como persona después que vi lo que pasó sobre que el condado en santa clara el otro día bueno y estamos esperando que venga alguien a limpiarnos de la no va a pasar no va a pasar no va a pasar el destino de cuba está solo en manos de los cubanos y si los cubanos que hemos sido abandonados por todos nuestros enemigos y presuntos aliados no hacemos algo seguirán aquellos que están en la isla esclava viviendo como por diosero en indignidad en afrentas y oprobios sumidos acuérdense de segunda estrofa del himno nacional que ha ido abogado le mando un abrazo enorme de parte de la extensa producción de las decenas de personas que trabajan aquí en este inmenso salón aquí y también eran dos mil cuatrocientas personas y cubanos libres del mundo entero que están conectados mirándole ese bello peluquín pero siempre con una actitud de una elegancia que yo me quedo frío oiga un abrazo fuerte para ti y toda la audiencia abajo las croquetas explosivas echa grande al pizar bueno pues tú